Nooo, ya me han metido 10 segundos, 10 segundos de presentación No me acordaba. Ha salido antes de tiempo. Ha salido antes de tiempo. Ay, no... Madre mía. Si veis alguno estampado en la primera curva soy yo, ¿vale? Sí, 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 sí. ¿Que no puedo salir? ¿Cómo se sale a la pista? ¿Y? Bueno, ya he salido. A mí se me va el coche para la derecha. Yo creo que es el mando. Ayer no me pasaba igual. A lo mejor es taco. No está foto. Yo tengo dos, te puedo dejar uno. No, si tengo otro mando, pero es que me extraña porque en los otros juegos no pasa. Yo te lo conté que yo tenía muchos problemas con el mando. Sí. Y al final tuve que meterme en Steam y configurar el mando en Steam. Joder. Yo creo que no lo he terminado. Sí, te... te... Puede ser freno de mano. Sobre asfalto, cuidado. El B. Bueno, el círculo. El B. El B. El B. ante el solution se han empujado de la derecha de género de dosis. Sirta Roja va de la Ti. La Reserva. Sige que se freshmen. Que se enace faledo. Iker va de la Theft. Y se une al Cielo. Trae meses. Ciertas la corrida. Panam con este problema deMR. Bae. El B. ¿Ciertas este Milan? O me iba a tirones, no, no, es que estabas en la arena... Me la aco de pegar. Me da un total de 5, tiene objetivos? Si... No, me la he pegado en la puerta. Si, yo también. Que mal señalizado. Tarda 10 segundos, tarda 10 segundos. Derecha a fondo, cien... Y tardo diez segundos, eso es tranquilo. Joder, que pena. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, en marcha. Ochenta, derecha a fondo se cierra, a izquierda cinco corta, a derecha cinco. Tiene pinta de ser un rally complicadete, eh. Joder, ya me cae, ya me da la vuelta. No le, no le pido el tranqui. ¡Oh! Agilo, sin marcha, sin vuelta, sin vuelta. Le puedo decir que este coche corre mucho más que el Lancia, eh. Recto, a derecha, sin corte. ¡Hala, me he dado con algo que había en el suelo, una rejilla! ¿Te has conmocionado? Sí, yo le he pasado por encima. Vale, ahora hay que usar la rueda de mano. Freno fuerte, recto a derecha, a izquierda tres, y derecha tres en cruce. Tengo que usar el freno de mano más suave. Otra vez la rejilla. Derecha cinco, freno fuerte, a izquierda dos, se cierra. Creo que el juego se ha bugueado, eh. ¿Sí? Porque alguien me pone que estás en la salida. No, en la salida no estoy, estoy un poco más adelante. Bastante más adelante. Vale, pulsa del... Derecha cuatro, freno fuerte, a horquilla cerrada izquierda. ¿Aquí te deja correr? Sí. Pues yo no voy a llegar. Derecha cuatro, a izquierda tres, sigue a derecha tres, corta. ¡No, aquí no! Hay, 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 hay una curva a izquierda que es demoledora. En la próxima, sí, en la próxima, cambió el... lo del audio porque... Sí. 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 Eh, sales y vuelves a entrar. Sí. Cuidado, derecha cuatro. Joder, qué frenada acabo de hacer. Madre de Dios. Sin corte, cincuenta. Va, la señal de tráfico están para llevárselas. Cuidado, freno fuerte, horquilla derecha, roca dentro, treinta. Coño, una horquilla. Yo no sé si yo iba a 180. Izquierda tres, se cierra sin corte, izquierda cinco. Freno fuerte, horquilla derecha, treinta. Freno fuerte, horquilla derecha, treinta. Izquierda dos, corte, se cierra. Voy a esperar que esto es fuerte, inminente. Tiempo, izquierda, corte, treinta. Derecha a fondo, ochenta. Cuidado, freno fuerte, recto, a derecha, corte pequeño, cien. ¡Uh! ¡Cómo va! ¡Ah! ¡Ah! Recto a derecha, sin corte, ochenta. Este coche me encanta, eh. El CR, izquierda cuatro, izquierda cuatro. Al final me lo voy a tener que impedir. Sigue derecha cuatro, se cierra larga, izquierda. Aviso, corre un huevo, eh. Entonces no. Necesito algo más lento. Pero frena, y tu hace que te cagas. Pues yo freno y me hago una ruleta. O sea, como eso te he ido todo. ¿Dónde te digo? Izquierda a fondo, a derecha a fondo, treinta. No, tampoco ha sido grave. Derecha seis, corte, estrecha y derecha cuatro. El circuito es por allí. Derecha seis, corte, estrecha y derecha cuatro. Izquierda tres, se cierra, ochenta. Debe estar la delincinema, hermano. Joder, alguno quiere jugar conmigo. No, he hecho de jugar antes, pero digo, ya después. Izquierda cinco, muy larga, se cierra, treinta. Oh. Ya he llegado. Pero ahora me sacan dos tramos, ya me he despistado. Me hago de chocar. a derecha cinco, corte, izquierda cinco, quinta. Alquil de nariz, esquerda cinco, corte. Y izquierda cinco. Y izquierda cinco, corte. Y izquierda cinco, corte. Y izquierda cinco, corte. Y izquierda cinco, corte. Y izquierda cinco, cincuenta. Porque va muy, muy bien. Alquil de nariz, vale. Vale, ya voy a llegar ya. Ya, ya me estoy tragando todo lo que veo. Vada otra por la bola sin panas. Vamos a reprogramar esta carrera lo antes posible. Voy y voy para afuera. Vamos a reprogramar esta carrera.